Bueno, y desde Medellín invité a Juanda Lotero que se tomara este cafecito conmigo en la hora del tinto, porque Juanda nos trae nueva canción, a mí me encanta su música y por eso vamos a hablar de ella. Bienvenido de nuevo, Juanda. Beatriz, hermosa, un placer estar aquí contigo, disfrutándome este tintico, contento, hablando un poquito de mi vida, de mi música y la invitación es a que no se despeguen. Sí, señor, no se despeguen porque esta canción está causando revuelo, en este género urbano que también sabes hacer y te juntaste con Checa, que es un artista puertorriqueño también con una gran trayectoria. Cuéntanos un poquito de esta colaboración. Bueno, Checa, yo digo el paisarriqueño, ese es otro de los puertorriqueños que se asentó en Medellín, obviamente en nuestro país. Tuve la oportunidad de allá en Medellín compartir tarima con muchos artistas, el caso de Alberto Style, el caso de Checa y muchos otros artistas grandes de nuestro género y tuve la oportunidad de llegar al punto de, hey, parce, pues, ¿por qué no hacemos algo? ¿Por qué no nos sentamos y miremos qué puede pasar? Nace la invitación, que es una canción muy recomendada para esas personas que no saben cómo decirle a ella o a él, hey, vamos un poquito más allá, no sé, pasemos una noche, libremos de ataduras. Y también es para esas personas que les gusta rumbear, bailar, ir a la discoteca y, ¿por qué no, recomendar la canción o dedicarla? Y es una canción muy buena, decidimos también, porque quedó tan buena, nosotros decíamos, hey, ¿qué canción tan buena? ¿Por qué no le hacemos un video? Decidimos hacer algo gracioso, que llamara la atención. Y novedoso, diferente en los temas de reggaetón, porque ya te iba a decir que estamos acostumbrados como a un formato de videoclip y ustedes decidieron hacer una cosa completamente diferente en este. Sí, la verdad, buscamos hacer algo distinto, además, porque nos gusta, por ejemplo, nos gusta personificar, hacer personajes. Entonces, por ejemplo, en este caso hicimos de comentarista, de fútbol, de basquetbol, en este caso, nos pusimos el mustacho, mejor dicho, entonces narramos el partido, súper gracioso, y además que luego lo jugamos. Ahí en el video, no, y si hace, los tenemos al final de nuestra entrevista, se los vamos a presentar porque está muy bueno para que vayan y lo busquen en su canal de YouTube. Pero hablemos un poco de esa trayectoria, ya que estamos aquí de nuevo, Juanda, para aquellos que no tienen la oportunidad de saber de tu carrera profesional. Cuéntanos un poco, en el género urbano, ¿cómo te has identificado? ¿Cuál es tu sello a partir del momento en que comenzaste? Claro, hablando un poquito de la trayectoria que hemos tenido, yo vengo de la salsa, yo comencé en Medellín, más o menos desde los 15 años, de corista, diferentes agrupaciones, cantantes, digamos, conocidos cuando iban a hacer sus giras a Medellín, entonces tuve la oportunidad de hacer parte de una nómina, sonar a carruseles, Basil Alexander, y bueno, gracias a ellos, muchos más. Y por ahí comienza el camino, por ahí comienza el gusto, luego tuve la oportunidad de venir a Bogotá a estudiar producción musical, y ahí fue donde ya dije, no, ya, ya es la hora, ya llegó el momento y me encamino, pero aquí en Bogotá hice algo que se llamaba salsa urbana, entonces mezclaba la salsa con sonidos de reggaetón. Cuando volví a Medellín, ahí fue donde dije, vamos a hacer reggaetón, no me fue tan difícil el paso porque ya rapeaba, ya sabía que era eso y lo otro, y comenzamos a hacer reggaetón más o menos un año y medio, en Medellín, Eje Cafetero y muchas zonas del país donde, gracias a Dios, ya nos han aceptado muy bien, y gracias a esto, hoy traemos una canción que se llama La Invitación, porque ya nos dimos cuenta de que sí, ese es el camino. Claro que sí, ese es el camino, y ahora que me estabas contando de tu trayectoria artística, yo me imagino como que uno va a Medellín y en todas partes se encuentra a todos estos cantantes del género reggaetón, a los colombianos, a los puertorriqueños, porque es que todos viven allá y todos están produciendo muy buena música y género urbano allá. ¿Cómo es este tema entre ustedes en Medellín, que es una ciudad intermedia, es una ciudad, digamos que pequeña, uno de los mejores vivideros de Colombia, ¿cómo sucede eso allá entre ustedes? No, imagínate, Medellín, uno todos los días conoce artistas de reggaetón, artistas urbanos, y eso es bueno porque mantenemos el género, la verdad, la idea es mantener el género vivo, hay mucho talento, o sea, es increíble, allá se hacen muchas tarimas en todos los meses, se hacen tarimas masivas y uno siempre conoce a un artista nuevo y la competencia está fuerte, está muy fuerte, pero créeme que eso también te hace fuerte a ti, te hace querer hacer cosas diferentes, innovar, y mira que salen géneros como el pop urbano, el merengue urbano, que la gente empieza a decir, bueno, vamos a meterle más sonidos y colores para empezar a sacar más el género. Hay una canción que siempre nos gustó, que se llama Entonces, ¿qué lo hiciste en colaboración con Alberto Style?, que también es bien famoso en el tema de reggaetón, aquí en Colombia se quedó otro puertorriqueño, ¿cierto? Ese también es un paisarriqueño. Paisarriqueño, ya hay que decirles así, paisarriqueño, porque aquí los adoptamos y se quedaron. ¿Qué tal si nos recuerdas un acapelacito de esa canción? Claro, entonces que... Y yo no sé qué hacer cuando no la llamo, ella me pelea y es que yo no logro entender si cuando la llamo, ella se molesta y entonces qué... Muy bien, esta canción le fue súper bien y digamos que a Juanda empezó a sonar muy bien también en la Radio Nacional. Además que esta canción, lo que buscamos y lo logramos fue que identificar a la gente, porque es muy común el entonces que, en todas partes, entonces qué, a la novia y amor, entonces qué... Y tiene una temática porque es muy común en ustedes las mujeres y es que ustedes a veces o sí o no, o si sientes es malo, o si no es malo. Eso sí. Entonces era muy común y yo sé que muchos hombres... Así como y entonces qué... Muchos hombres nos identificamos con ello, entonces yo dije vamos a hacerle música a eso, vamos a hacer canción a eso. Oye Juanda, ¿y no te hace falta la salsita? O eso para ti es muy bueno hacer reggaetón, porque me imagino que eres un bailador buenísimo de salsa y eso a la hora de moverte como reggaetonero, pues es infalible, infalible a la hora de conquista. Mejor dicho, mejor dicho, me he ido bien por eso, a mí me gusta mucho la salsa, me pego mis escapecitos a bailar salsa, ¿por qué no? Me encanta mucho, pero eso me ha servido para hacer reggaetón, me ha servido mucho para en Tarima demostrar, por ejemplo en Tarima yo bailo con mis bailarines, hacemos demostraciones también de baile que no faltan y eso ha gustado mucho. Claro, el espectáculo completo. Bueno, muy bien, queremos ver el video, ya mismo se los vamos a mostrar, por favor invita a todos nuestros televidentes a disfrutar de este video, con tus redes sociales también para todos tus seguidores. La invitación es para que vean mi video, la invitación Juan Dalotero con Checa, también lo pueden encontrar en las redes sociales como Juan Dalotero, estoy muy fácil de encontrar, Juan Dalotero y la invitación, no se despeguen porque aquí va. Me rindo completo a tu cuerpo, si tu body provoca mi imaginación, ya solas jugar con tu cuerpo, es una invitación, no hay sentimiento en mi corazón. ¡Suscríbete! 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 Porque estás solita, ¿Tan bonita? Solita, ¡Suscríbete! Tan bonita, Y esa sonrisa en tu carita Que me va a descontrolar, Y ahora que te tengo cerquita, quiero besarte en la boquita, Y hacerte todo lo que quieras, te tengo la invitación. Siempre tienes la porrita, llamándole la atención, quitándole la concentración, Y hablando de porristas, Mamacitas, mamacitas, las tengo locas. Por ejemplo, allá lanzaron un tiro y... Qué malo ese Juan Dalotero. Está deliciosa, bebé, vente, vamos ya. Que estás conmigo, que nada va a pasar, no. Tranquila, más que a la final. Subimos para mi cuarto y como si nada. Te cuateca. Huespita infracción. Me pongo por la mirada. Y la ropa te te quita hasta que te cala. Sigamos que la tente... Al fin vamos a ver un punto. Al fin vamos a ver un punto y... Ay, hermano. George, mira, ahí vemos al compañero de Checa que le está diciendo que se voltee y que la lance de espalda. La va a lanzar y... Uy. Pellizcame, George. Pellizcame, pellizcame. Eso es real. Acaba suceder algo que yo no había visto en mi... ¡Habies! Acaba de suceder algo increíble por primera vez. ¡Hay un empate! Aquí ellos ganaron los únicos que perdimos. Fuimos nosotros perdiendo el tiempo aquí. En realidad yo no quiero estar aquí, más nada. Quiero irme para mi casa y ver una novela. ¿Qué vas a hacer a tu casa? ¿Qué vas a hacer a tu casa? Mira, 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 mira. Terminó Yo creo que ese muchacho va para la grande liga Míralo, míralo Está sucediendo algo increíble ¿Qué? Cuéntame Algo que Cuéntame, cuéntame Tengo una cana Richie y George Al aire Oye, no te vayas Richie, Richie, ven Rumberísima, divertidísimo el video Así que bueno, te va a ir muy bien con esta nueva canción Juanda, gracias por habernos venido aquí A presentar esta nueva producción tuya No, hermosa, gracias a ti Me gusta que te haya gustado Además, no sé, la puedes dedicar Es una invitación para alguien No siempre tiene invitación Y todas las personas que les sale Recomiéndala mucho, vean el video Recuerden, Juanda Lotero, la invitación Bueno, señor, siempre bienvenido por acá, Juanda A ti hermosa y muchas gracias Gracias